pizza con masa madre súper fácil bueno lo primero que vamos a hacer va a ser echar 300 gramos de harina 3 ceros en un bowl y acá vamos a hacer tipo coronita y vamos a echar 180 mililitros de agua tibia y vamos a echar 60 gramos de masa madre y una cucharada más o menos una cucharada media cucharada de azúcar y estamos vamos a ir mezclando y cuando esté bien mezclado vamos a pasar a la mesia vamos a amasar unos 5 10 minutos más o menos y ahora que ya está amasado le vamos a echar un chorro de aceite de oliva más o menos una o dos cucharadas y lo vamos a amasar de vuelta por unos 5 minutos y ahora lo ponemos en un bowl y lo tapamos y lo mandamos a un lugar calentito por un día o si no lo pueden dejar toda la noche se van a hacer al mediodía lo pueden hacer la mañana para la noche o si no lo pueden dejar dos días en la heladera así para mí es como mejor que bueno acá ven que yo cometí un gravísimo error que fue que cuando puse el repasador lo puse seco y no mojado si ustedes mojenlo está si hay humedad y no se le seca como a mí pero bueno van a que después les va a quedar así líquido medio líquido ustedes no se preocupen que este es por el cómo fermenta la masa madre pero bueno lo que tienen que hacer es echarle dos o tres cucharadas de harina y amasar unos 5 10 minutos y les va a quedar perfecta la masa pero bueno ahora sí después de esto éste la estiramos en el coso para pizza y lo dejamos descansar un rato más y mientras vamos precandentando el horno bien fuerte y bueno mientras vamos a hacer la salsa de tomate que para eso vamos a echar en una sartén un chorro de aceite de oliva que dejar calentar cuando esté caliente le voy a echar unos cuatro dientes de ajo picados y cuando esté medio doraditos les voy a echar este un poco de orégano y le voy a echar unos tres tomates de estos que vienen en lata y esto lo voy a dejar cocinar más o menos unos 5 o 10 minutos ahora después mandamos la pizza al horno a la parte más baja por unos 10 minutos un poquito menos y después de estos 10 minutos la sacamos echamos la salsa el queso y yo le puse arriba un poco de cantín palo y esto lo mandamos al horno a la parte más de arriba de todo para que no se dore tanto sólo se arrita el queso y bueno así queda queda riquísimo así que no se le guste el vídeo de muchos likes y suscríbase al canal sean en instagram facebook y tiktok en descripción en el canal de blogs también roma blogs en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo chao y